Adicionalmente al programa de conducción, uno puede grabar también la apertura de las puertas en lugar de usar el control remoto. Este es para una, esta para la segunda puerta y esta es para una tercera. Puedo usarlo uno para su casa, para su oficina y de repente para la casa de playa.